Buenas noches, candidato. Mi nombre es Margarita Sáenz, yo soy la directora ejecutiva de Enseña por Colombia. Y mi pregunta es, ¿cómo aumentar el financiamiento para la educación de preescolar a grado 11? Margarita, yo soy un poquito exagerado y radical con la educación, pero dicen que la historia sólo recuerda a los exagerados. A mí me parece que nuestra educación está muy fosilizada, es una educación que pareciera educar para el pasado. En ese sentido creo que es importante el dinero, pero es también importante cambiar la educación. Y para eso hay que poner dinero, pero hay que tener resultados. Porque cuando no hay resultados, nadie se anima a sacar dinero. Yo, por ejemplo, creo que Colombia tiene que tener un principio constitucional, y es que la educación de los niños pobres debe ser igual a la educación de los niños ricos, o si no, no hay forma de cambiar el país, o si no, la educación se vuelve una fábrica de desigualdades. Lo segundo es que los niños más pobres de cero, por ejemplo, a cinco o seis años están trabajando o educándose con madres comunitarias. Unas madres comunitarias que son las más bellas del planeta, pero que el Estado no se ha puesto la tarea de capacitarlas más, porque muchas no son bachilleros. Entonces, yo creo que con las… yo estoy proponiendo crear una universidad digital en cada departamento para crear un millón de cupos universitarios y declarar la educación superior gratuita. Yo en Antioquia creé la universidad digital y en dos años tiene 35 mil estudiantes. O sea, lo que una universidad presencial se demora 100 años, una universidad digital lo ha hecho en dos años. Entonces, deberíamos crear para esas 70 mil madres comunitarias, pagarles para que hagan su licenciatura en educación infantil integral o no sé qué nombre tengan. Esa sería una primera capacitación. Lo segundo es que tenemos que empezar a estudiar cómo mejorar nuestras enseñanzas. Por ejemplo, aquí llevamos fracasando 100 años enseñando inglés, porque no hay metodología y los profesores no están capacitados. Mi propuesta es que todos los niños y niñas hablen inglés antes de los 15 años. Si uno trae plataformas internacionales y trae misiones internacionales, vamos a tener esos niños y niñas hablando inglés antes de los 15 años. Y así pues habrían muchas propuestas sobre este tema que están requiriendo dinero, pero el dinero tiene que salir sobre propuestas nuevas, no sobre lo mismo que no nos ha dado buenos resultados. Muchas gracias, candidato. Ahora seguimos con la siguiente pregunta. Fabián. Buenas noches para todos. Muchas gracias al Canal Capital, a la vispero por la invitación a este espacio. Mi nombre es Fabián Pardo, soy activista, estudiante de química y biología. Mi pregunta esta vez es de acuerdo a la inseguridad. ¿Qué políticas implementaría para combatir el narcotráfico y de esto derivado la inseguridad que se vive en los barrios populares principalmente? Nosotros llevamos combatiendo el narcotráfico más o menos desde los años 80, cuando Pablo Escobar nos fue convirtiendo en un país productor de coca. Nosotros no éramos el primer productor de coca. Y venimos hace 50 años de fracaso en fracaso. Si uno sacara una palabra para ponerla, cómo combatimos el narcotráfico, yo diría que es fracasomanía, siempre hacemos lo mismo. Y siempre es el tema del glifosato. Entonces, llevamos 50 años y empezamos con 10 mil hectáreas, llevamos en 200 mil o 240 mil hectáreas. Yo tengo una propuesta para Colombia que es diferente, acabar el glifosato y crear en Colombia una nueva economía, que es la economía verde del cannabis. Si nosotros cambiamos las 200 mil hectáreas que tenemos en coca, las cambiamos esa coca por cannabis, vamos a meter un mercado legal. O sea, primero hay que legalizar totalmente el cannabis, o lo que llaman aquí la marihuana. En el mundo ya hay 60 países que han legalizado el cannabis. El mercado mundial del cannabis son 350 mil millones de dólares. Es una locura. O sea, es una locura. El mundo está enamorado del cannabis. No para fumar. Yo creo que fumar va a pasar de moda, sino para los alimentos, para la farmacéutica, para el cáñamo, usos industriales. O sea, estamos en la moda mundial del cannabis. Y Colombia no produce buen vino, pero produce el mejor cannabis del mundo. Entonces, tenemos que ir a pelear ese mercado de 350 mil millones de dólares. Una hectárea de cannabis da 17 empleos. O sea, que estaríamos generando tres millones y medio de empleos con el cannabis. Estaríamos exportando por lo menos 50 mil millones de dólares al año. Y eso permitiría acabar con el narcotráfico y las casas de vicio que nos están azotando y nos están acabando el país. O sea, que esa economía verde del cannabis puede ser la revolución más importante de Colombia en los últimos 100 años. Empleo y paz. Yo he propuesto, inclusive, que si nos da tres millones y medio de empleos, a la bandera de Colombia le pongamos la hojita de siete picos del cannabis. Aquí está. Como un homenaje por haber salvado a Colombia de empleo, empleo y paz. Eso sería maravilloso. Yo sé que mucha gente dice, ay, que ese es un símbolo patrio. Los símbolos patrios hay que actualizarlos y amarlos. Por ejemplo, Canadá en 1965 le puso la hojita del maple o del arce, simplemente como un mensaje nuevo para renovar y que fuera un mensaje de unidad y de paz. Nosotros, por ejemplo, tenemos símbolos patrios como el escudo, que uno no sabe qué significan. Ahí todavía está el canal de Panamá. Ahí hay un gorro que no es hablar mal de él, pero nadie de ustedes debe saber qué significa ese gorro. O sea, que para acabar el narcotráfico, economía verde del cannabis, que puede ser el final de la guerra y puede ser la mayor capacidad para generar empleo en la historia de Colombia en los últimos 100 años.